Hoy en Callejeando hablamos del sector del aceite de oliva, de los precios, una nueva caída que sin duda alguna viene a representar uno de los asuntos que más ocupan y preocupan al sector oleícola de nuestra tierra. En las últimas semanas de unos 30 céntimos de caída en el Virgen Extra habla el sistema Pull Red de precios de la fundación del olivar, un descenso que podría estar motivado por un exceso de producción pero también por ese nerviosismo del sector que espera vender quizá animado por las lluvias que auguran una próxima cosecha cuantiosa en cuanto a producción de aceite de oliva en nuestra tierra. La caída de los precios donde comienza el producto a no ser rentable en función de las cantidades en las que se vende al mercado, sobre ello reflexionamos en el día de hoy en Callejeando. Bueno, ¿cómo explicamos? Comenzamos, señor Consuegra, el tema de los precios. Una campaña que no es demasiado importante en cuanto a producción, sí de calidad, pero bueno, que de momento nos quedamos sin existencias. ¿Nos ponemos nerviosos en las cooperativas a la hora de...? No, yo no estoy nervioso. Además, un año con otro ocurre exactamente igual. Cuando se aproxima la época de floración del árbol y todavía no sabemos si va a haber cosecha o no, aún sabiendo que el aceite que tenemos, tenemos al justo para llegar a un enlace de campaña, pues los compradores hacen la jugada que tienen que hacer, intentar llevarse el aceite lo más barato posible. Pero no hay nada de particular ni nada extraño. Es que es normal que pase esto. Entonces, si nos ponemos nerviosos, que ellos lo que van buscando, pues sacan el aceite barato al mercado y ellos compran barato. Ese es su negocio. Nosotros lo que tenemos que hacer es no ponernos nerviosos y esperar a que el mercado se mueva como debe de moverse. Es decir, que coja precios razonables, que no sean muy altos, pero precios razonables. Aunque los precios que hay ahora mismo para los aceites buenos, pues son precios... Estamos hablando de los 3 euros, ¿no? Estamos hablando de los 3, 3.10, 3.15, que son precios buenos. Hablamos de las antiguas 500, 5.5, 5.10 pesetas, que eso en otras épocas soñábamos con eso. Para que la gente se entere, ¿qué precio sería bueno para, al menos, que se garantizara la rentabilidad del sector? Para que se entere la gente, y muy claro además, yo lo hablo por mí, el aceite, su precio normal sería entre los 3 y 3.50 euros. Con eso, se sacan los gastos de cualquier tipo de plantación, mejor o peor, creo que cuanto mejor, pues más cubren los gastos. Pero que se cubren los gastos bien, y yo creo que es el precio ideal. Bajo mi punto de vista, que especular con que los precios tienen que ser muy altos, pues no. No, nosotros producimos un alimento muy bueno, pero un alimento que luego tienen que comerse las distintas capas sociales. Y todo el mundo no tiene el dinero suficiente para pagar un aceite con una base de 3.50 euros. Con una base de 3.20, 3.10, 3.15, se puede comer aceite y todo el mundo. De todas formas, aunque sube el precio, no se nota en el consumo, que sigue aumentando. Claro, porque es que es un producto exquisito, es que no es, digamos, que es otro tipo de grasa, es que es aceite. Y eso es un producto exquisito, y un aceite bueno, eso tiene sus precios. Y también tiene un coste distinto, a la corza, al girasol, a lo que sea, el producirlo tiene un coste distinto. Pero que de todas formas, es un precio entre las 3.20, 3.20, 3.40, 3.50, 3.35, un precio aceptable en el mercado. Es que no se mantiene el precio nunca. ¿Y eso por qué? ¿No obedece a la ley de los mercados el aceite como que se sale siempre? Exactamente, eso ni idea, yo que sé, que las multinacionales son las que mandan, creo, en el mercado. Porque, vamos, los agricultores medianos ni idea, a como ellos quieran, así lo pagan. ¿Usted se pone nervioso de decir, hay que vender, hay que vender? No, no tengo prisa por vender. ¿Siempre dicen que los precios bajan porque el agricultor se pone nervioso, quiere vender, quiere rentabilidad? No creo, no creo. Pero vamos, que puede ser también una baza muy importante, el querer vender pronto. Si sos bueno, que baje también un poco, que no suba tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente que compra aceite de oliva, que es bueno, no se vaya a otra marca, ni a otra marca, a otro, a cereal, a otro tipo de aceite, ¿no? A otro tipo de aceite, sí. De todas formas, los datos dicen que aunque el precio sube, la gente sigue comprando aceite de oliva virgen extra. Sí, 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 eso es bueno que siga... Que no se nota, ¿no?, en el consumo. O sea, que si se pone más caro se sigue vendiendo. No, no, se nota un poco. Se nota que la gente deja de comprar un poco aceite. ¿Y a qué crees que hubiese estas bajadas, estas caídas, en un año que tampoco es de producción excesiva, no? Porque llueve un poco, la gente se cree que hay buena cosecha, los comerciales intentan retener un poco el aceite, que no se venda y luego que la barata, para la hora de comprarlo a las cooperativas, le salga más económico a ellos. Claro. Esos movimientos. ¿Usted qué piensa? Pues más o menos como es, el sistema va así. ¿Por qué baja tanto? ¿Por qué sube, baja, fluctúa? ¿Nos ponemos nerviosos en el sector? ¿Cómo está el tema? El tema es que, bueno, hay cosecha, pues baja el precio. Y ya está. Y si llueve mucho, pues lo mismo. Eso va con el tiempo y, bueno. Estas lluvias de las últimas semanas han podido contribuir, ¿no? Sí. Hacernos un poco más optimistas y decir, la que viene va a ser una buena campaña. Sí, sí, sí. Y como estamos esperando la floración y eso, pues en el momento que florezca, como vaya una buena floración, el aceite cambia de rumbo. Eso del rumbo cambia, eso está claro. ¿Usted también cree que hay que bajar los precios para que la gente siga consumiendo aceite o hay que fidelizar a la gente con el precio que tiene? Un precio justo para el consumidor y para el agricultor y ya está. Que cada uno tenga una cosa justa y ya está. Que sea rentable para cultivar y ya está. ¿Y cuál cree usted que es el precio justo? El precio justo, como pregunte, para mí ya tú. Un agricultor no le puede preguntar eso. Bueno, el precio justo, que sea rentable. Echar números y que coincidan los gastos con los gastos que puede producir con los que más beneficio y ya está. Pero esta guía de las últimas semanas como que nos pone optimistas, ¿no? Sí. Miramos al fin y decimos… Ya ha cambiado, ya ha cambiado la cosa. Este panorama está cambiando, porque claro, el agua de mayo tardía, pero… Sí, no, el agua de mayo es muy buena. No, hombre, hay que tener paciencia y procurar llevar la cosa bien para que… pero vamos, que las ventas sean… Que el agricultor mantenga una… sí, tenga su economía equilibrada y que el consumidor también tenga posibilidades de poder comprarlo, que no se cambien a otros productos más baratos o más malos en este caso. Claro. ¿Usted cree que repercute en que el mercado diga, como está muy caro el aceite de virgen extra de oliva, me voy a otras grasas? Si está muy caro, sí. No debería, pero claro, si está muy caro repercute, porque la economía también está mal en muchas familias. Pero los datos de los mercados no hablan de que… de consumo, no habla de que defienda el consumo. No, ya, 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 ya. Es un buen año de precios, ¿no? Es un buen año, sí. Además, ha habido una buena cosecha y el precio está bien, se mantiene un precio bueno, lo que hace falta que se mantenga. ¿Cómo ve usted la próxima campaña con esta lluvia que nos está cayendo las últimas semanas? La próxima campaña se ha puesto un poquillo la cosa, un poquillo más animadilla, pero no se ve muy buen porque el año pasado, como hubo tantísima cantidad de aceite, pues este año, por muy bien que venga la cosa, se da a mediana. Se da a mediana tirando a casi a baja. Pero, en fin, con esto ya nos ha dado un poquito de más esperanza. ¿Y qué aceite más rico que hemos sacado este año, Jael? Buenísimo. Yo creo que es de la campaña que vamos a recordar por esa calidad tremenda, ¿no? Yo, ya en todos los años que tengo, ha sido el mejor que ha salido en todos los años que yo conozco el aceite desde que estoy consumiendo, que es de toda la vida. Y muy buen consumidor que soy. El sector del aceite de oliva, como no podía ser de otra manera, intentando buscar rentabilidad a esa actividad agraria dedicada al mundo del campo, al mundo del olivar. Pero, ¿qué dice el consumidor? ¿Son capaces? ¿Van a seguir consumiendo aceite de oliva virgen extra de calidad a pesar de un aumento en los precios? ¿Ustedes compran aceite aunque los precios suban? Hombre, claro, que vamos a comer entonces. Sí, 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 claro. Sí, porque dice el sector, es que si sube mucho quizá la gente deje de comprar aceite. No, no creo. Hombre, a lo mejor se consume algo menos, ¿no? Tiraría a la gente al girasol, pero aceite que consumir, si no que comemos. Además, un virgen extra bueno, ¿no? Hombre, claro. Que para eso estamos en Jaén. Para eso estamos en Jaén. A usted le afecta, hombre, quiero decir, nos afecta a todos el tema de la subida de precios, pero esto le dice a usted, pues no voy a comprar este aceite, voy a comprar otro. Hombre, pues va buscando la molina y ande más barato a la vez, pues ahí lo compras, ¿sabes? El mismo aceite, claro. Porque yo ahora lo he comprado ahí en Lara, que estaba baratillo. El virgen extra, ¿sabes? Sí, vale algo, pero al fin y al cabo más o menos vale lo mismo. ¿Pero se va comprando aceite o virgen extra? Sí, sí, sí. Vigen extra. Nosotros seguimos fieles al aceite virgen extra. Estamos acostumbrados al sabor, estamos... Y yo creo que no cambiaríamos. Tendríamos que estar en una situación muy mala para cambiar, pero que te acostumbres ya. Yo no me veo utilizando otro aceite. O sea, que usted no ve que afecte negativamente en el consumo, que suba un poquito el precio. Hombre. O que baje. Me imagino que depende de los bolsillos. ¿Por 30 céntimos usted deja de comer? Yo creo que no. No, no merece la pena cambiar. Cuando también sabes que te pueden engañar en otros tipos de aceite y en otras situaciones. Yo no cambiaría, vamos. Y creo que la mayoría de la gente que estamos aquí, salvo que estén mal económicamente, que a lo mejor... Porque 30 céntimos nos supone mucho cambio. ¿Usted deja de consumir aceite si suben los precios o continúa fiel? No, yo continúo fiel en el consumo de aceite de oliva. ¿Cree que esto afecta en el mercado cuando bajan o cuando suben mucho la gente deja el aceite de oliva y se va por otras grasas o no? En esta zona no, pero sí es cierto que las grandes superficies comerciales creo que venden bastante menos cuando suben los precios. ¿Por qué hay que seguir apostando por el aceite de oliva? Aparte de por las propiedades que tenga, el soporte económico de toda esta zona y también porque da cierta fiabilidad, porque es un producto que sufre menos transformaciones que otro de los que se venden en el mercado. Y a pesar de que el cuerpo al final termina acostumbrándose a todo, pero la verdad es que cada vez estamos metiéndole más tóxicos, más componentes químicos y ojalá eso desaparezca. Vale, entonces seguiremos tomando aceite de oliva virgen extra, aunque suba, que también es bueno que suba, ¿no?, por el tema de la rentabilidad para el sector. Bueno, el tema del precio tiene que ver bastante poco con el productor, tiene que ver bastante más con los comercializadores, con las almacenistas y con la propia necesidad que algunos tienen de que se mantenga una subvención que ojalá desapareciera porque eso lo beneficia a los grandes. A los pequeños, incluso las retenciones que ahora están haciendo las comunidades autónomas, retienen por igual al que tiene muy poquito que al que tiene mucho, por lo tanto, realmente las subidas de precios y todas estas situaciones benefician solo a los grandes, a los pequeños, nada. Hombre, si ya lo van a subir un disparate, a lo mejor no podemos comprarlo. Pero usted no deja de comprarlo. Hombre, ahora mismo no, ahora mismo no dejo de comprarlo, porque no es lo mismo el aceite ese que el otro, claro. Claro, porque dice el sector productor, oye, que tiene que ser un poquito más caro para que esto sea rentable. Pero que tenían que bajarle un poquito. ¿Bajarle? Hombre, ya se están subiendo un disparate con eso. Fin que, que cuando podamos comprarlo lo podemos y cuando no, pues, nos aguantaremos, compraremos de soja, que remedio no queda. Y si pongo una tostada con virgen extra de jaén, ¿no? Hombre, es lo suyo, es lo suyo, es lo suyo. Pues porque, no sé, el aceite de oliva es un aceite de oliva de calidad, entonces yo entiendo que no, que cueste lo que cueste lo compras. Los datos de consumo dicen que aunque suba los precios, el consumo sigue siendo una realidad, incluso se incrementa en el mercado nacional e internacional. ¿Usted cree que el sector tiene que tener cierto miedo a que una subida repercute negativamente en esa venta? ¿O estamos ya, lo tenemos muy claro a la hora de consumir aceite de oliva de virgen extra y sabemos qué calidad vamos a seguir apostando por él? Hombre, yo creo que la gente en general sí tiene conciencia de lo que es el aceite de oliva de virgen extra. Otra cosa es los mercados. Yo entiendo que los fabricantes lo que tienen que hacer es hacer un buen marketing, vender la producción al exterior y no tener miedo ni en la bajada ni en la subida. De hecho, yo que sé, por ejemplo, yo he estado en países como por ejemplo Rumanía o México, en el que medio litro de aceite de oliva virgen extra valía 6 euros. Medio litro, medio litro, en un recipiente de plástico, a saber si eso era aceite de oliva virgen extra. Es decir que al final no tienen que tener miedo a una subida de precios, lo que tienen que hacer es moverse para que no haya problemas de ese pensamiento. Eso se llama modernizar el sector y hacer que la gente salga a vender y no que esperemos a la gente que venga a comprar. Sí, hombre, yo viéndolo desde fuera como consumidor y como que vives aquí en la zona, lo que te das cuenta es de que es un sector súper inmovilista, en el que me lo traigan todo hecho y aquí no mueve nadie el trasero. Entonces, lo que yo entiendo es que ellos tienen que moverse muchísimo. O sea, yo por ejemplo estuve trabajando en una empresa de facturación de 2 millones de euros al año y teníamos un comercial a sueldo. Y por ejemplo, tú te vas a una cooperativa y decirte de tener un comercial a sueldo parece que es gastar el dinero, ¿no? Entonces, no sé, son cambios de mentalidad yo creo. Pero vamos, yo por ejemplo a nivel de consumidor ya te digo, yo para mí, este como esté el precio del aceite de oliva, lo voy a seguir comprando. Porque, hombre, mientras pueda, vamos, pero lo voy a seguir comprando porque sabes que es beneficioso para la salud. De hecho, yo creo que también incluso está cambiando la mentalidad del consumidor hacia el aceite de oliva. Por ejemplo, yo antes, por ejemplo, para tomarme las tostadas, yo antes tomaba el aceite normal y corriente de la garrafa de 5 litros. Ahora, por ejemplo, intento ser más exquisito y tomármelo ya, pues por ejemplo, un oro bailén o un oro de cárnava, por ejemplo, cosas así. La realidad es que las precipitaciones de las últimas semanas hacen al sector que sea más optimista, porque la próxima, se espera, sea una buena campaña de recolección de la aceituna con una alta producción en nuestra tierra. Precios del producto. Estamos en un año bueno a nivel de precios que han estado en todas las semanas por encima de los 3 euros bajada. Eso sí, es cierto, en las últimas semanas, en cualquier caso, el sector aún respira tranquilo, pues estamos dentro de los márgenes de la rentabilidad. Y el consumidor, por lo que han podido ver ustedes, que sigue fiel a nuestro producto estrella. El aceite de oliva hoy, protagonista en Callejean.